Lo que sí, a pesar del asueto, nosotros ya teníamos programado, porque es un problema que realmente aqueja a todos los tucumanos, nosotros ya teníamos planeado unas reuniones el día de hoy, que se la va a hacer, pero únicamente, lógicamente, con todas las medidas de seguridad y protocolo sanitario, vamos a hacer una reunión con los empresarios de líneas urbanas, de colectivo, en virtud de esta grave situación que está atravesando la provincia con el tema del transporte público. Así que más allá del asueto, concejales vamos a participar, muy pocos, pero vamos a participar hoy, no queríamos dilatar más la reunión con los empresarios a fin de que avancemos en esto de que estamos elaborando un proyecto para dar solución a esta problemática que es tan acuciante para todos los usuarios, para la población de Tucumán. Así que reitero, digo aclaro esto, porque más allá del asueto que se dio para el personal, concejales sí vamos a estar presentes en el día de hoy en el Consejo de Liberantes, lógicamente, con todos los protocolos sanitarios que se necesitan. Doctor, respecto de este tema, usted estuvo hace poquito acá en los estudios de la Gaceta, en el programa Panorama Tucumano, hablando de su proyecto, por supuesto es todo un cambio de sistema que lleva tiempo, ¿cree que va a poder acelerarlo de alguna manera ante la... se va agravando cada vez más la crisis? Sí, justamente, Indalecio, justamente por este tema, digamos, de la pandemia y por la escalada de casos que tenemos, en realidad lo más prudente sería suspender todo, pero la verdad es que la situación del transporte público se agrava día a día y queremos darle rápidamente una solución. Yo no le podría decir que esto va a estar... en qué tiempo va a estar listo el proyecto, pero queremos acelerar de alguna manera, darle la mayor impronta posible para que esto rápidamente podamos llegar a una alternativa de solución ya definitivamente al conflicto. Es por eso de que hoy, a pesar del asueto que damos para el personal, vamos a estar reunidos con los empresarios a fin de que, bueno, vayamos buscando la luz en el camino, ¿no? Porque, digamos, la decisión política está tomada, pero lógicamente cambiar de sistema no es fácil. Tenemos que ver una serie de cuestiones, es más, tenemos programado ya para el día martes o miércoles de la semana entrante una reunión en el Ministerio de Gobierno con la Ministra de Gobierno, conjuntamente con un representante de los empresarios, con un representante de UTA, con un representante de la universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas, especialista en costos, para ir viendo, haciendo las polinómicas, para ver cuánto se pagaría por kilómetro recorrido, cuánto sería el precio real del pasaje. Bueno, todo esto porque queremos... Es un compromiso que hemos asumido en el Consejo Deliberante, y yo en forma personal, entonces queremos darle la celeridad necesaria que el caso meritúa para que pronto podamos llegar a una solución a este conflicto. Doctor, ¿tuvo algún contacto con gente o funcionarios del Ejecutivo Municipal respecto de este proyecto específicamente? Sí, sí. ¿Están acompañando, digamos? Sí, efectivamente. Es más, ese día que estuvimos allí en la Gaceta, que estuvo Rodolfo Cananza, secretario de Gobierno, a donde ellos también están de acuerdo con el proyecto, digamos. Lógicamente ellos harán su intervención, que también van a ser invitados para esta reunión, porque acá lo que nos tenemos que poner de acuerdo es todas las partes, digamos. Para que realmente podamos avanzar, tenemos que estar de acuerdo todas las partes para que la cosa salga bien. Sí, seguro. Así que en ese aspecto sí, sí estamos en contacto con el Intendente, a través del secretario de Gobierno, Rodolfo Cananza, en este tema. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable, como siempre. Que tenga un buen fin de semana. Bueno, gracias, Isla Alesio. Gracias, Gabriela. Que esté bien. Hasta luego. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Y ya está.